El 2014 ha llegado a su fin y es momento de decir hola al 2015 Hoy les voy a dar ideas de algunos outfits para utilizar en la fiesta de fin de año Y si quieres vestirte coqueta pero casual al mismo tiempo Un crop top y una falda es una idea genial Este crop top me encanta porque tiene el cierre en la parte de adelante Así que puedes utilizarlo sexy o no tan sexy Depende de como te guste más La parte de atrás también es hermosa porque tiene detalles y muestra en la espalda pero no demasiado Eso sí, si vas a utilizar un crop top asegúrate que tu falda sea alta y cubra tu ombligo Tampoco te quieres ver vulgar No olvides tus accesorios del 2015 y a festejar Como las fiestas de año nuevo son bastante tarde Usualmente hace frío así que puedes utilizar una chaqueta como esta Que a mí me gusta llamarlas como de peluchito Y están súper de moda Esta la utilicé en blanco como para no verme tan todo de negro Y con eso tu look está completo para pasarla bien toda la noche O casi toda la noche Sé que hay muchas que por año nuevo celebran en grande En conciertos o en fiestas Así que esta es la ocasión perfecta para utilizar un vestido bien llamativo Y puedes utilizar uno súper pegado Y puedes utilizarlo con lentejuelas y brillo Y este que llevo yo lo llamé un micro vestido Porque es bien cortito y aparte también tiene un escote bien pronunciado Y la espalda también es desnuda por lo que es súper sexy Así que combínalo con unos tacones enormes que también sean bastante sexys Y aprovecha la ocasión Año nuevo es el momento para brillar No solamente tú sino también tu outfit Y yo soy fiel creyente que en año nuevo te puedes poner lo que quieras Porque es ese momento para decir quiero recibir un buen año Y lo que quieras también aplica a un súper vestido Así que estoy utilizando acá un vestido largo Y obviamente esto sería como más apropiado para un cóctel o una fiesta de gala Pero si no tienes una ocasión así no te des mala vida Si quieres utilizar este vestido úsalo A mí me pareció ultra sexy porque la espalda es desnuda Y siempre me preguntan por el tipo de ropa interior para estos vestidos Y voy a ser honesta como la tela es muy delgada Este vestido es para utilizar con nada de ropa interior Nada Y sé que eso tal vez puede ser demasiado para algunas Así que una opción un poco más casual es utilizar una falda y un suéter Si a lo mejor estás en un clima un poco más frío Pero eso no significa que no puedes brillar Y este suéter por eso me encantó Porque en las mangas tiene detalles con lentejuelas Que se me hacen ultra lindos y ultra femeninos La falda que estoy utilizando es de semi cuero Que también es una textura bien interesante Y que si no tenemos normalmente puedes utilizarla en esta fecha También agregué un abrigo gigantesco y peludito Obviamente esto es en caso que haga frío donde estás Y por supuesto no olvides agregar tus accesorios Yo aproveché que es año nuevo Y lo que hice fue agregar unos collares que dicen ¡Feliz año nuevo! Pero lo más importante es que te sientas cómodo con tu outfit Y la pases bien Que recibas el año por todo lo alto Y también que intentes aguantar esos tacones Si decís utilizarlos por el mayor tiempo posible Eso sé que es difícil Y si planeas celebrar mucho No olvides hacerlo responsablemente No quieres luego ni acordarte de cómo fue tu 2014 Ni ser esa chica que ves como tirada en la mitad de la calle Eso es horrible Intenta por lo menos llegar a tu cama al final de la noche O por lo menos al sofá de un amigo Eso también funciona Espero que la pases genial en su celebración de año nuevo Y nos vemos en 2015 ¡Las quiero!